¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? Fijaos cómo acabó Ronald Araujo el Clásico. Mirad la pierna de nuestro crack charrúa. Partidazo de Ronald Araujo ayer en el Clásico y una vez más ha vuelto a ser el papá de Vinicius futbolísticamente hablando. El crack uruguayo ha vuelto a ser clave en la victoria ayer del Barça ante nuestro eterno rival el Real Madrid. Sin embargo Ronald acabó el partido con molestias y es baja para el compromiso que tiene con su selección uruguaya. El objetivo del club es intentar recuperarlo para el próximo partido que tenemos el 1 de abril contra Delche. Pero la noticia no es esta. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que el jeque del PSG ha vuelto a contactar con Ronald Araujo haciéndole una oferta totalmente irrechazable para llevárselo al PSG la próxima temporada. Nasser Al-Khalayfi quiere sacar al PSG de esta gran crisis a base de talonario. Y por esta razón ha ofrecido un cheque en blanco para que Ronald Araujo fiche por el club de la capital francesa la próxima campaña. Pues bien la misma fuente afirma que Ronald Araujo ha vuelto a rechazar ese cheque en blanco del jeque y le dijo textualmente no me interesa ninguna oferta de su club porque solo pienso en triunfar y seguir en el club de mi vida nuestro querido Barça Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!